Que vienes a buscar, no quiero hablar contigo ¿Por qué no te vas yo? ¿Por qué no te vas yo? Por el mismo camino que tiene ella que no tenga yo Que te da ella que no te doyó ¿Cómo te atiende que no lo haga yo? Si toda mi vida ya está dando amor De que me engañes con otra mujer Aquí no hay nada, todo se murió Yo de segunda no lo puedo hacer Mejor se larga, vayasé, señor Vete, vete ya, a donde la onda Que ya no aguanto más La camisa pintada Y malas botones A toda sola Vete, vete ya, a donde la va Que si ella te da más Ya tienes libertad Pa' hacer sus cosas Que yo no me voy a morir Esa fue la última Sigue de Macapunto Déjame hablarte, negra, por favor ¿Por qué me echas en la calle? Que si yo te he querido Y sin ti, negra, no podré vivir Que aparición, negra, no podré, no podré No podréis, negra, no podréis Esa es la segunda, negra, no podréis Y sin ti, negra, no podréis Que yo no me voy a morir Eso fue lo último que dijo Vaya señores se puede ir Que yo me quedo sola con mis hijos Vete, vete ya A donde la otra Que ya no aguanto más La camisa pintada Y van a botonar a todas horas Vete, vete ya A donde la otra Que si allí te da más Ya tienes libertad Pa' hacer sus cosas Ay, abusadorita Abusadorcita Abusadorcita Abusadorcita